En esta serie aparecen, o están en pista, Antonella Paola Segarra de la Liga de San Isidro, Elisa Javier Aguado de San Benito, Chile, y Ariadne Guevara de Team Chile. ... Algo siguiente... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Mariani! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marlene Elisa Rojas de Amigos del Sur de Cañete Doménica Piaggio de Atletismo La Molina Y Daniela Medrano Danielita de Marcón Atletico ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve la partida de 100 metros, categoría P-18, la seleccion por tiempo. Porfa, chicos. Andy. Andy, ahí, como la llegada, te interrumpen, por favor, ¿ya? No, no, no. El resultado de la prueba de 100 metros, cuarta serie. Ah, pero no tenía culpa, es Álvaro Diego. No, Álvaro. Problemático, eres Álvaro. 14 segundos, 10 centésimas. Segundo lugar, Ariadne Guevara, Team Chile, 13 segundos, 78 centésimas. Y en primer lugar, Elisa Aguado, de San Benito, de Chile, con 13 segundos, 5 centésimas. Velocidad de viento, menos 0.9 metros por segundo. Es como la solaa de suerte en Side de Nunezю, desde 18 segundos. Es como la línea de frases en Álvaroino de Chile, tapped a hacer una Earth intenc cidade.